Bueno, aquí en pantalla tenemos al danés Soren Warenskehold, el que ha ganado la etapa número 3 en el Tour de Saudi, pero vamos a escuchar a ver qué dice en la entrevista. Me ha ganado un sprint, porque sabía que cuando los chicos fueron muy difícil en el bottom, no podían seguir, así que lo hicimos perfectamente. Y hoy, tomamos la derecha y finalmente ganamos la venta de la izquierda y luego ganamos menos venta en la derecha, comparado a la derecha en 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 la derecha, así que aprendimos de la derecha y hoy lo hicimos. Bueno, campeón, un par de meses en Wollongong, ganando la Time Trial de la U23, ¿qué es como ganar una victoria profesional en frente de los chicos? Sí, es fantástico, he waited por esto durante un tiempo y no he estado tan cerca, he estado muy bien en la clase de la U23, pero no he conseguido ganar una victoria profesional, así que esto es realmente fantástico. Es también un gran momento para UNOX, UNOX ha sido imprescindible por los últimos tres días, no muy feliz, pero esto es un gran recompensa para ustedes. Sí, hemos tenido dos cuatro en los primeros en los primeros, así que es muy bueno para la moral del equipo, así que tratamos de continuar a hacer bien y mañana es el turno de Jacob, así que creo que él puede hacer bien en esa clase, pero sí, tú ves hoy, él fue uno de los líderes de la gente hoy, así que sí. Bueno, este fue la clasificación provisional de la etapa número tres, a donde deja como ganadora a Soren Warren Skehold, después seguido está Milan, Jonathan, Jonathan Milan, tercero para Seth Ball, cuarto para Sony con Sony, quinto para Raúl, Raúl Guerreiro, sexto para Félix Groschardner, séptimo David Formolo, octavo Fedeli, noveno Canter, pareciera que fuera Max Kanter, y décimo para Pecote, de Canadá. Bueno, esta fue la entrevista del ganador del danés, Soren Warren Skehold.